¡Aplausos! 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 No, estoy aquí abajo. ¡ Partido entre Eva Brito, Dominicana, y la chica de Ecuador 2-6-0, al servicio de la chica de Ecuador, 1-3 2-3 Partido entre Eva Brito, al servicio, 5-2, sobre Astrid Salazar 2-6, 3-0 8-2, voy a abrir para el servicio 3-0-6 ¡Gracias! 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 Tiempo para Astrid Salazar El mejor punto, yo no lo agradezco ¡Aplausos! ¡B Nationals! ¡Gracias! ¡Aplausos! Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Sed para la Dominicana! ¡Vamos! 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 Tremendo puntazo Astrid Salazar de Ecuador Gana 3 a 0 a Evadrito En este quinto set 4 a 0 1 a 5 1 a 4 Astrid Salazar en servicio 4 a 1 2 a 4 3 a 4 5 a 3 Astrid Salazar 5 a 3 Sobre Evo Abrito Tremendo puntito set 4 a 5 5 a 5 5 a 6 5 a 6 5 a 6 6 a 6 6 iguales Y Abrito saca al fondo Con efecto y sin efecto Saca sorpresivo Mientras que hace Busca el saque corto y pequeño ¿No? Seguro 7 a 6 Partido más Partido más Partido más que estamos viendo 6 a 6 a 6 6 a 8 6 a 9 Sorpresa Se repone Astrid Salazar Que perdía 5 a 3 7 a 9 9 a 7 Salazar en servicio 9 a 8 Este punto es importantísimo No fue muy sorpresivo No fue muy sorpresivo De ese servicio Y la chica Abrito pasó Muy bien ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!